Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Yo soy un hombre sin celo De no negrese la parma Yo soy un hombre sin celo De no negrese la parma Y ante este moro de mi cuero Y charves perses de l'arma Guantanamera Guajira Guantanamera Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Los probes de la sierra, que lo yo me suerte acá El arroyo de la sierra, me compras que más que irma Guantanamera, guantira, guantanamera Guantanamera, guantira, guantanamera Guantanamera, guantira, guantanamera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!